Si estás afinando tu armónica, te voy a pasar un tip que te puede ayudar. En vez de estar armando y desarmando la armónica todo el tiempo, al principio, para ver la afinación de las lengüetas e ir viendo si estás subiendo o bajando de forma correcta los sents que vos necesitas, podemos hacer vibrar a las lengüetas con el read plate desarmado de forma individual. ¿De qué manera? Podés ubicar donde está la lengüeta y soplar de esta forma. Cuidado que los labios no toquen a la lengüeta, sino no va a poder vibrar. Incluso es mejor del otro lado, donde vemos la ranura, la lengüeta está remachada del otro lado, o sea, la di vuelta, y aspirar de este lado. Acá va a sonar mejor y va a tener una afinación mucho más parecida que la afinación final. Esto es para poder ir viendo cuántos sents vas necesitando subir o bajar. Para ver la afinación final de la armónica, vas a necesitar montarla con el peini con los cover plates, porque ahí va a tener algunos zen de diferencia y algunas octavas te pueden llegar a vibrar. Pero para ir afinando lengüetas de manera individual, este tip está muy bueno porque te va a ahorrar mucho tiempo de armado y desarmado de la armónica. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.